Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. De los asuntos sin resolver del gobierno, quizá el más delicado es el de los desaparecidos. Hay al menos 40 colectivos de padres, pero sobre todo de madres, que hoy se dedican no más a tratar de encontrar a sus hijas e hijos. Hay más grupos de búsqueda que estados en la República porque es un drama nacional. No es nuevo. Allí están Rosario y Barra de Piedra y las madres del Comité Eureka de finales de los 70, las madres de las mujeres de Juárez de los 90, pero en los años recientes tomó otra dimensión, en la era de la masacre de Calderón para acá. La cifra de referencia que ya sabemos que no es real y no se ha corregido es de más de 40 mil desaparecidos solo de 2006 a 2018. La presión sobre este gobierno es mucha, pero tienen que aguantar y seguir trabajando en todos los frentes. Ojo, no todo es ayotzinapa, pero a estos desalmados que integraron mal las carpetas para salir del paso nada más y aventar su verdad histórica, a estos hay que darles castigo ejemplar. Tal vez no regresen los hijos, pero sin duda sí la confianza en la justicia y en el cambio. Opina.